Sí, sí conviene Sí conviene, la verdad, depende Bueno, mira, al final te voy a ser sincero Tienes que sacar costos ¿Cuándo me está saliendo importando por paquetería? ¿Y cuándo me va a salir Y traerlo en ese Para juntarme con varios en el flete? Si me sale igual, pues no veo la ganancia Si le bajas un 10%, pues hay una ganancia Pero hay que ver también El tiempo de entrega El viernes vamos a hacer una línea de tiempo para que veas Que ahorita si lo quieres traer por vía marítimo Ya no te conviene para el buen fin Y para diciembre, ¿va? Entonces tendrías que traer una parte Por aéreo, y si te conviene la otra parte Por marítimo. Entonces tienes que sacar costos Si me dices, me conviene Te vas a sacar tus costos Te avisas tu rentabilidad en el marítimo Junto con otros, en la importación Grupal, digamos, y ya sacas costos ¿Cuándo te cuesta en el envío aéreo? A veces si no subes volumen Tú, no vas a bajar costos Y ahorita los costos de fletes marítimos están en 15 mil dólares O sea, aunque quisieras bajarlo Va a ser un show, la verdad Entonces ahí, ahora sí, ¿qué te digo? ¿Cuándo te cuesta en el envío? ¿Cuándo te cuesta en el envío? ¿Cuándo te cuesta en el envío? ¿Cuándo te cuesta en el envío?